Bueno, llegamos al final de este esfuerzo por explicar detalladamente el problema migratorio. Si no lo han visto desde el comienzo, te recomiendo que indicies por acá, para que lleves el hilo completo desarrollado y entiendas mejor. Ahora la pregunta, ¿qué hacer para reformar el sistema migratorio? La respuesta es más sencilla de lo que usted cree. Lo difícil está en los detalles, pero debe hacerse, porque hay verdades que son inescapables, como las que explicamos a continuación. En 2012, el presidente Obama, vía orden ejecutiva, le dio protección migratoria a los llamados Dreamers. Una orden ejecutiva, en términos sencillos, es un decreto que tiene fuerza de ley y puede ser anulado solamente por otro presidente. Trabajemos juntos en migración. Volvamos a tratar el tema de manera bipartidista. El presidente Biden, durante y antes de la actual crisis migratoria, ha emitido 300 medidas presidenciales como órdenes ejecutivas que tienen que ver con migración. Abarcan temas que van desde la protección humanitaria, seguridad fronteriza e inmigración legal. Una de las últimas es el TPS para casi 500 mil venezolanos en 2023. Todo lo anterior, sin embargo, sigue siendo parches, cuya existencia depende de quién ocupe la Casa Blanca mientras no sean leyes nacionales. El problema de la frontera de Estados Unidos no acabará hasta que el Congreso actúe. Actuar es aprobar una reforma migratoria integral. Esta es una crisis. La administración la causó. La respuesta pasa por el hecho demográfico de que la gente en edad de trabajo se está retirando. Y son muchos. Eso trae menos innovación y menos gente para producir riqueza. El país necesita gente, pero eso es complicado por... La política migratoria es muy restrictiva para las necesidades económicas del país. No se han actualizado las leyes en 30 años. Tenemos las mismas cuotas de visas de trabajo y migración desde antes del Internet. Es un hecho que hay más gente que quiere vivir legalmente en Estados Unidos que maneras legales de hacerlo. Una reforma migratoria también debe ofrecer camino a la legalización, a los millones que ya están aquí. La ciudad resplandeciente, al otro lado de la colina, es pujante. Y es oportunidad. Millones ya lo vivieron, como reza la promesa de la diosa romana, libertad. Denme sus fatigados, sus paupérricos, su gente desesperada por respirar libertad. Escrito por Emma Lazarus en 1883. Visión latina, Carlos Toledo. Recapitulando. Tenemos crisis migratoria porque hay un problema mundial de migrantes escapando de la pobreza, de la opresión política o del cambio climático. Porque los inmigrantes en sus números actuales están aquí, pues entendieron en 2020, al entonces candidato Biden, que la frontera estaría abierta, que había más flexibilidad. Tenemos el problema porque no hay al momento posibilidades de hacer algo en un año electoral. Biden es demócrata y es el presidente y el Congreso es republicano. Aún si Trump fuera electo presidente, las posibilidades de solución no son óptimas. Los migrantes seguirán llegando y no hay frontera impasable. Hay crisis porque sin reforma migratoria que haga el sistema más flexible y adaptable a las demandas económicas y sociales del país, seguirán viviendo millones sin estatus legal y otros cientos de miles no podrán inmigrar legalmente. Hay problema porque con la crisis migratoria global poco se puede hacer. Tal vez aliviar la compresión política e internacional y ayuda económica, pero eso lo vamos a abordar en otra serie de reportes. Deja tus comentarios sobre este tema de la crisis migratoria y los vamos a ir contestando en la medida que los vayamos leyendo y analizando. Gracias. Gracias. Gracias.